Salmo 57 Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, pues en ti busco protección. Quiero protegerme debajo de tus alas hasta que el peligro haya pasado. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que en todo me ayuda. Él enviará desde el cielo su amor y su verdad. Y me salvará de quienes con rabia me persiguen. Tendido estoy por el suelo, entre leones que se comen a la gente. Sus dientes son como lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo. Hicieron un hoyo a mi paso, pero ellos mismos cayeron en él. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!